Sobreviviré y tú también, en la unión se conoce, solo la paz y el amor, ven a seducir, sobreviviré y tú también, y la soledad ya no existe, la eternidad llegará, será. ¿Qué hay gente? Aquí Mr. Yolo 3000 con la sexta parte de... ¿Qué hubiera pasado si hubieran tratado de revivir a Bardock? Empecemos. ¿Qué hubiera pasado? Goku le dice que quería pelear con él, pero Bardock le dice que no se confíe, porque no se sabe con qué tipo de villano trataban. Goku le dice a Trunks que peleen un poco para probar sus fuerzas. Estos se elevan en el aire y pasan a Super Saiyajin. Trunks se transforma en Super Saiyajin 2, y Goku también en Super Saiyajin 2. Trunks se lanza sobre él con la espada, pero Goku la agarra con sus dedos y lanza a Trunks al aire. El pequeño entrenamiento finaliza, y de pronto aparece Black con un misterioso portal. Todos miran asombrados a Black. Goku entraría a pelear con él, utilizando el Super Saiyajin 2. Goku y Black tendrían una batalla muy pareja entre ellos, pero luego de unos minutos el portal con el que fue al pasado estaba tratando de devolverlo al futuro. Goku le da una patada a Black la cual lo manda al portal, pero antes de que vuelva al futuro Black destruye la máquina del tiempo. Trunks queda enfadado al ver que la máquina del tiempo estaba destruida por completo, pero Bulma va a buscar la máquina del tiempo de Cell. Bulma empezaría con el arreglo de la máquina del tiempo, el cual tomaría un par de días. Trunks entrenaría con Vegeta durante ese tiempo. Bulma conseguiría arreglar la máquina del tiempo luego de unos días, y se van al futuro Vegeta, Goku, Bardock y Trunks. Estos al llegar verían el lugar todo destruido, pero sin señales de Black. La resistencia del futuro trataría de atacar a Goku creyendo que era Black, pero Trunks les dice que él era un aliado y no Black. Luego los cuatro tratarían de llamar la atención de Black liberando energía. Black aparecería frente a ellos, y Vegeta se lanza sobre él golpeándolo rápida y ferozmente sin piedad. Black se levantaría como si nada luego de todos los golpes. Vegeta se aleja un poco de Black, y es cuando Black empieza a liberar energía llegando al Super Saiyajin rosado. Los cuatro quedan asombrados al ver la transformación, y Vegeta se lanza sobre Black para golpearlo, pero Black esquivaría todos y cada uno de los ataques. Los dos se elevan en el cielo para continuar la pelea, donde Black atraviesa el cuerpo de Vegeta con la espada de Ki que tenía en su mano. Vegeta cae herido al piso, y Trunks va a ver si seguía vivo. En eso Goku y Bardock entran al combate. Ambos lograrían darle una batalla pareja a Black por unos momentos, pero después Black tomaba la ventaja. Este los tira al piso, y se coloca en posición para hacer un Kamehameha. En eso una voz le dice que se detenga, y de pronto Zamasu baja del cielo y va al lado de Black. Black y Zamasu se lanzan a la pelea contra Bardock y Goku. Los dos estarían siendo apaleados por Black y Zamasu, pero en eso entra Trunks al combate. Trunks golpea a Zamasu mandándolo unos metros alejado de él, y le lanza un resplandor final creyendo que ya lo había matado. Zamasu aparece de pronto dejando a Trunks impresionado. Zamasu le dice que él era inmortal, y que la inmortalidad la consiguió gracias a las super esferas del Dragon. Los tres Saiyajines se juntan para pelear con Black y Zamasu, pero no podían hacerles frente, ya que eran demasiado poderosos juntos. Los cuatro no tienen una mejor opción que ir al pasado para poder conseguir alguna solución. Aquí Goku iría con Bill Suisse y el Kaioshin al universo 10 para matar a Zamasu, y evitar que pase todo aquello en el futuro. Zamasu sería destruido por Bill Stahl como en la historia original. Goku volvería a la Corporación Cápsula, y al día siguiente vuelven al futuro los cuatro, pero esta vez llevarían a Burma. Estos al llegar al futuro verían que todo aún seguía como estaba. Black y Zamasu aparecerían nuevamente, y pelean contra los cuatro Saiyajines. La pelea estaría compleja, perdiendo nuevamente contra Black y Zamasu. Trunks les dice que vayan al pasado para conseguir una forma de vencer a Black y Zamasu, y que él se quedaría en el futuro haciéndoles frente a ellos. Vegeta le da a las semillas del ermitaño a Trunks, y vuelven al pasado pero esta vez sin Trunks. Bueno amigos esta sería la sexta parte de esta teoría. Si les gustó recuerden dejarme su like con el poder de los yodos. Recuerden pasarse por mis redes sociales. Todos los enlaces los tienen en la descripción del vídeo. También recuerden pasarse por mis otros dos canales. Si, ahora son dos canales, uno es MatiGT11, y el otro se llama Guerreros Legendarios Z. Ese canal está formado por Teoría Z, Goku8889ZX, y por supuesto yo. Les dejaré el canal en la descripción para que se suscriban. Y para terminar mandaré saludos a los 10 primeros comentarios del vídeo pasado. Grandes saludos a Tristán Ramírez Lua, Moisés González, Mauro Sotelo, Amigos Gamer, Saiyajin Dios Z, Jefferson Roa, Sebastián Trujillo, Joel Fro, Alexander Herbert, y Bellito Super Saiyajin Nudo. Y bueno amigos, esto sería todo por hoy, y aquí se despide Mr. Yolo3000 y hasta el próximo vídeo. Sobreviviré y tú también, no te opongas a la meta, nuestra amistad y vida, por siempre y sobreviviré.